La vida privada de los comentaristas deportivos suele ser un tabú, pues en la mayoría de los casos suelen mostrar únicamente su labor en los medios de comunicación, sin embargo, Michelle Saide demostró que sí es posible mostrar un poquito de eso. La hermosa conductora de Televisa Deportes Network TDN ha robado cámara en los últimos meses con su desempeño en los diversos programas del canal de paga, pues su belleza y calidad en Super Estadio no se discute. Lo que más sorprendió a propios y extraños sobre esta hermosa conductora y reportera es que ella reveló detalles de su supuesta relación sentimental del conductor Antonio Rosique, quien le da vida y emoción a Hexatlón México de TV Azteca. De acuerdo de E-Consulta, Michelle Saide compartió unas fotos en su cuenta oficial de Instagram en las que aparece muy feliz de estar acompañada con el hombre que siempre inicia con una descarga de adrenalina en las calles de República Dominicana, lugar en el que se está grabando el reality más exitoso de TV Azteca. A pesar de no oficializar su romance con el conductor de Azteca Deportes, ha dejado en claro que el amor entre esta parejita de comentaristas deportivos vive su fase de luna de miel. Michelle Saide demostró su cariño y apoyo incondicional a los patriotas de Nueva Inglaterra y lo demostró en sus redes sociales luego de coronarse por sexta ocasión como campeones de la NFL en el Super Bowl 53. Con información de E-Consulta, TV Notas y Publimetro Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments E-Consulta, TV Notas y Publimetro Fotos de Instagram anímate a comentar. Comentarios Powered by Facebook Comments